¡Suscríbete al canal! ¿Nos puedes comentar un poquito de dónde salen este tipo de samos? Claro, bueno, en realidad al iniciar nosotros con el negocio junto a mi esposo estábamos buscando maneras diferentes para ofrecer cosas que le gustan mucho a las personas, sobre todo con canas. Nunca nos imaginamos que en realidad el público que íbamos a tener era totalmente extranjero, pero la idea era buscar algo novedoso pero delicioso. Nosotros nos imaginábamos con Charles con un café que me tomo todos los días y es un pan con mermelada. Entonces la idea más bien era buscar, innovarle a este sánduche, mejorarle y creamos este tipo de paninis dulces que tienen un almíbar, que no es igual que una mermelada porque conservamos un poco lo agrio de la fruta para que tenga un poco más de sabor, o sea que no sea solo dulce. Por supuesto. Le mezclamos con el chocolate que bueno sabemos que siempre es algo que les encanta a las personas. Y al mezclarle con el queso lo que estamos dando es un sabor que contrasta un poco con el dulzor, pero que así le hace un poco más fresco, porque a veces si pedimos un sánduche muy grande que es demasiado dulce, nos empalaga. Entonces la idea era buscar algo que justamente tenga todas estas opciones. Vero, ¿y cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu panini favorito? A mí me encanta el de piña con maracuyá. Perfecto. ¿Y con qué lo acompañas? Yo normalmente con un frappuccino. Ah, qué bien. Miren, ustedes tienen diferentes opciones. Cuéntanos un poquito. Tú, Esteban, puedes ya colocar los sándwiches en sus platos para luego que nos expliques cuál es cuál. Y hasta eso, Vero, tú nos puedes comentar un poquito de la cafetería nuevamente, dónde está ubicada, horarios de atención y bueno, pues también redes sociales. Bueno, nosotros estamos ubicados, como les explicó Esteban, en el Seminario San Luis. Es un lugar que se abrió más o menos hace un año y medio al público de esta manera, porque somos parte de un grupo de locales que se encuentran ahí, que dan al público esta opción de restaurantes o de cafeterías. Pero claro, nosotros somos el mejor. Claro que sí. Entonces, amigos, ustedes ya saben, tienen que visitar las redes sociales, Vero. Nosotros, como lo ven aquí, nuestro logo y nuestro nombre es Yao. Somos una cafetería que se representa por ser un café ecuatoriano, dándole un toque moderno. Entonces, se llama Ecuadorian Café. En Instagram y en Facebook nos encuentran como Yao. Perfecto. Amigos, ustedes ya saben, tienen que algún evento especial, quieren ir a comer con sus amigas, con alguien que ustedes quieran mucho, pues visite la cafetería Yao. Tenemos ya los sándwiches listos. ¿No te estás quemando, Esteban? No. De hecho, me sorprende que no se hayan calentado tanto, pero están calientes. Perfecto. Entonces, vamos a ya colocar los sándwiches en este momento. ¿Puedo destaparlos uno para que podamos ver de qué es cada uno? Amigos, por si acaso, yo tengo las manos súper limpias, pero no voy a hacerlo yo. Mejor que lo haga Esteban. Perfecto. Muy bien. Entonces, amigos, aquí ustedes pueden observar los diferentes sándwiches que tenemos. Recuerden visitar la cafetería Yao. Esteban, Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y amigos, ustedes pueden realizarlo desde la comida de su hogar o pueden visitar la cafetería. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ustedes no se muevan que ya regresamos con más aquí. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para ti.